En el marco de la visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto a la República Argentina, la Agencia Espacial Mexicana celebró un convenio de colaboración en materia espacial con aquel país. El instrumento fue suscrito por el director general de la agencia, Javier Mendieta Jiménez, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, Lino Baraño. Durante la firma, ante la presencia de los mandatarios de ambos países, se informaron los asistentes que la materia del acuerdo consiste en cooperación espacial con fines pacíficos e incluirá formación de recursos humanos, así como un intercambio en ciencia y tecnología espacial. Y es que este acuerdo marco permitirá profundizar los datos existentes entre ambos países al promover la creación de nuevos mecanismos que permitan la convergencia de intereses comunes y el apoyo del intercambio entre grupos de investigación argentinos y mexicanos. Al respecto, Mendieta Jiménez se congratuló por las nuevas posibilidades que abre el documento suscrito entre ambas naciones y afirmó que con él se refrenda tanto la vocación pacífica del Estado mexicano como su papel como actor con responsabilidad global. Cabe recordar que desde octubre de 2015 México ocupa una vicepresidencia de la International Academy of Astronautics, lo que le fue otorgada con motivos de liderazgo latinoamericano, lograda en la presente administración en materia de cooperación internacional. Respecto de este acuerdo, los presidentes de ambos países coincidieron destacar la importancia del intercambio bilateral en ciencia y tecnología, así como su profundo compromiso de cooperación como el camino cada vez mayor a la integración entre México y Argentina. ¡Gracias!